Tras las huellas de la historia Doña Clara Luz Martínez Arroyo tiene 91 años, 68 desde que llegó a Pérez Celedón proveniente de Alajuela, 25 de carrera como educadora. Esta distinguida dama es la invitada entre las huellas de la historia el próximo lunes 16 de enero a las 5 de la tarde. Ella le contará a todos los televidentes cómo llegó desde la ciudad de Los Mangos cuando era apenas una joven, cómo compraron una finca en La Ceniza y cómo comenzó una larga historia en el Valle del General. Compré una finca, construyó una casa en esa época, puedo decir que era una buena casa. Y nos quedamos allí por muchos años porque yo conseguí trabajar en esa escuela de La Ceniza. Ahí trabajé muchos años, muchos. La escasez de maestros por aquellos días fue la puerta para empezar una larga carrera que duró un cuarto de siglo. Doña Luz, aquí no hay maestros y usted ya tiene un principio y está formando maestro. ¿Ah, sí? Entonces yo no me esperé, me fui a la supervisión. Hablé con el supervisor, el supervisor me ofrece una escuela en el Águila Pejibar. Pero imagínese usted, si hace poco de eso, que para ir al Águila era en avioneta. ¿Ah, sí? No había camino. Entonces yo le dije, no, ahí no. Yo quiero la escuela de mi pueblo. Y él me dice, como usted me está despidiéndole la escuela, le voy a decir, eso es lo que a mí me sirve, eso es lo que yo le pido. Pero necesito terminar de estudiar. Y fue tan bueno, el supervisor se llamaba Rafael Berenes. Una mueca del destino la llevó hasta la dirección de un centro educativo. Enrique Lizano era un hombre sin tacha. Ah, como era, ¿cómo le digo? Como muy enamoradillo. Pero Enrique sabía con quién. Conmigo fue un excelente. Entonces, don Enrique, para mí, a mí, cuando me pasó al jardín, es porque una hija mía murió en un asiento. Y la chiquita me quedó de nueve meses. Y ellos vivían en el jardín. Entonces, don Enrique dijo, para aliviarle un poquito su dolor, la nombro y rectora en la escuela, para que esté con la chiquita. Para esta señora, en la vida hay una clave que nunca se debe olvidar, y que durante todo este recorrido, nunca se puede dejar de aprender. La vida es de aprender, de ayudar. Entonces, yo creo que esa forma de ser, es lo que a mí me tiene consciente el 100%. También trabajó por su comunidad. Tiene un consejo para todas las mujeres. Pongan mucha atención, porque la voz de la experiencia es la que más sabe. Es tanto lo que nos tiene que decir a las mujeres, a la juventud, que como mujeres, seguir siendo como mujeres de empeño, mujeres que dan, mujeres que trabajan, mujeres que se preocupan, no estancarnos en la casa, ayudar. Y ayudar, siempre mi lema es ayudar al que no puede. Porque por aquí hay mucha gente. Y yo creo que mi granito siempre ha llegado. Y los jóvenes, que no pierdan tanto el tiempo. El tiempo se va. ¿Y el temor a la muerte? Uy, ¿se va a morir ya? Yo lo más que hago es decirle, voy a encomendarme aquí o a Dios, y me muero. A mí eso, verás que a mí eso no me da bien. Pero tiene que ver mucho algo, su manera de haber sido. Porque yo digo, como decían antes, el que no la debe, no la teme. No la teme. Doña Clara Luz Martínez, este lunes, 16 de enero, a las 5 de la tarde. La repetición, el viernes 20, a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia, por TV Sur, canal 14. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Tras las huellas de la historia, las huellas de la historia, las huellas de la historia,